En diciembre de 1948 inicia su actividad la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, cuya sede fue establecida en Santiago de Chile. Su primer secretario ejecutivo fue el mexicano Gustavo Martínez Cabañas, quien sostuvo el cargo entre diciembre de 1948 y abril de 1950. En 1950 sucede a Martínez Cabañas como secretario ejecutivo de la CEPAL el economista argentino Raúl Prebich, reconocido por su libro El Desarrollo Económico de América Latina y alguno de sus principales problemas, y principal promotor de la Comisión en México. Junto a la destacada economista mexicana Ifigenia Martínez, Prebich había participado activamente en la formación de la CEPAL. En la década de los 50, la organización propuso una serie de reformas económicas a los países de la región, particularmente focadas en la industrialización por sustitución de importaciones. La sede de la Comisión se encuentra en Santiago de Chile, la cual coordina dos sedes subregionales, una para América Central, con sede en la Ciudad de México, creada en 1951, y otra para los países del Caribe, situada en Puerto España, Trinidad y Tobago, creada en 1966, tiene oficinas nacionales en Bogotá, Brasilia, Buenos Aires y Montevideo, y una oficina de enlace en la ciudad de Washington. En septiembre de 2000, los dirigentes del mundo se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para aprobar la Declaración del Milenio. La declaración, firmada por 189 Estados miembros de las Naciones Unidas, se tradujo posteriormente en un mapa de ruta estableciendo objetivos a ser alcanzados al 2015. El primer objetivo planteado en la Cumbre del Milenio refleja el compromiso de la comunidad internacional por disminuir considerablemente la extrema pobreza, lograr el empleo pleno y productivo y reducir el hambre para el año 2015. La primera meta es reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día. La segunda meta es lograr empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. La tercera meta es reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padece hambre. El objetivo 2 es lograr la enseñanza primaria universal. Su única meta es asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. El objetivo 3 es promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Su meta es eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005 y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015. ¡Gracias! 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 El objetivo 4 es reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. El objetivo 5 es mejorar la salud materna. Su primera meta es reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes. Y su segunda meta es lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. El objetivo 6 es combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Su primera meta es haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH-Sida. Su segunda meta es lograr, para el 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH-Sida de todas las personas que lo necesiten. Y su tercera meta es haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves. El objetivo 7 es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Su primera meta es incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. Su segunda meta es reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida. Su tercera meta es reducir, a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento. Y su última meta es haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de Tugurios. El cambio climático nos exige actuar ahora. Este fenómeno, causado por la emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, ya está provocando aumentos de temperatura, sequías e inundaciones, alzas en el nivel del mar y reducción de glaciares. América Latina y el Caribe generan solo el 9% de las emisiones contaminantes del planeta, según datos de 2011, pero es particularmente vulnerable a sus efectos, especialmente en Centroamérica y el Caribe. Los mayores riesgos se concentran en la producción agrícola, disponibilidad de agua, conservación de bosques y biodiversidad, turismo en zonas costeras y salud y pobreza de la población. Estimaciones preliminares indican que si la temperatura aumenta en 2,5 grados Celsius respecto del promedio histórico, los costos económicos del cambio climático podrían representar entre 1,5 y 5% del Producto Interno Bruto actual de la región. En cambio, los costos de las medidas de adaptación para evitar los efectos de este fenómeno se estiman menores a 0,5% del Producto Interno Bruto actual de la región. Estos estudios ofrecen evidencia suficiente para la toma de decisiones públicas. Urge invertir en infraestructura sustentable, en más y mejores servicios públicos y en energías renovables, ya que la inversión es el puente que une nuestro presente con el futuro que queremos. Más allá de estas medidas, solo un acuerdo global basado en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, acompañado de un cambio en los patrones de producción y consumo, le permitirá a la región enfrentar este fenómeno y transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible con igualdad. América Latina y el Caribe aún están a tiempo. El objetivo 8 es fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Su primera meta es desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatoria. Su segunda meta es atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Su tercera meta es atender las necesidades especiales de los países en desarrollo, sin litoral y de los pequeños estados insulares en desarrollo. Su cuarta meta es abordar en todas sus dimensiones los problemas de la deuda de los países en desarrollo. Su quinta meta es en cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios accesibles. Su última meta, en cooperación con el sector privado, es dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¡Suscríbete al canal!